Dos policías municipales fueron agredidos a balazos la noche de este pasado sábado 19 de octubre en Hermosillo. Uno de ellos perdió la vida, mientras que el otro fue hospitalizado debido a las heridas. Los hechos ocurrieron en los alrededores de las instalaciones de la Unión Ganadera, lugar donde se celebró un baile como parte del tercer festival del globo. De acuerdo con información dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, fue alrededor de las 21 horas cuando los agentes notaron a dos personas con actitud evasiva y sospechosa, por lo que decidieron aproximarse. Al interceptar a una de las personas, de entre sus prendas de vestir sacó un arma de fuego y la accionó en varias ocasiones contra los oficiales municipales, detalló la dependencia. Ambos agentes fueron atendidos en el lugar para ser trasladados a un hospital, donde se confirmó el fallecimiento de José Luis Andrade Morales, mientras que su compañero fue reportado como fuera de peligro. En un video que circula en redes sociales, un joven quien se identifica como Francisco Uriel Luna, dirige un mensaje a las autoridades sobre los hechos antes referidos. Atenté contra los dos oficiales, pero el que está vivo sabe por qué pasó eso, sabes por qué te pegué los tiros y lamentablemente falleció tu compañero. Pero tú eres el más prepotente, el que está vivo, te vas a acordar de mí, dijo. El joven muestra sus tatuajes ante la cámara asegurando que se trata de la misma persona de una foto compartida en redes sociales y revela que ha escapado tres veces de las autoridades con ayuda de personal que ahí labora. En el video Francisco Uriel Luna ha señalado como supuesto integrante de la organización criminal de los Salazar, quien declaró haber cometido el asesinato, añade que miembros de la Guardia Nacional, así como agentes estatales y municipales tomaron como rehén a su familia para intimidarlo, pero que él no atentó contra familiares de las víctimas del sábado. Asegura que durante la tarde del 22 de octubre recibió una llamada de autoridades de la Fiscalía de Sonora, quienes dijo, tienen a miembros de su familia con el objetivo de llegar a su captura. Tienen a mi mamá, amenazaron con mi papá, eso no se vale, el culpable soy yo, si no pueden conmigo, por qué se meten con ellos, ellos trabajan bien, ellos son punto y aparte, señaló dejando en claro que no tiene intenciones de entregarse y reta a la autoridad para que lo busquen. Acabo de recibir, como podrán ver, soy quien, soy el presunto responsable del homicidio el día sábado en el baile del Festival del Globo. Mi nombre es Francisco Uriel, Luna Luna, todas las fotos ya las podrán ver ahí en las redes sociales, en todas las redes sociales. Hoy 22 de octubre, aproximadamente a la una y media, dos de la tarde, acabo de recibir una llamada de parte de la Fiscalía, del gobierno del Estado de Sonora, Guardia Nacional, Estatal, todos en conjunto tienen a mi familia, a mi mamá, amenazaron con mi papá, toda mi familia, hermanos, todos. Pienso yo que eso no se vale, el culpable soy yo, soy yo, si no pueden conmigo, por qué se meten con ellos, ellos trabajan bien, ellos están bien, ellos son punto y aparte, yo soy el presunto responsable de todo lo que pasó de la vez que me le fui ahí y saben muy bien por qué me le fui, saben, la gente no sabe por qué pasó eso, por qué atenté contra los bobos oficiales, pero el que está vivo lo sabe y sabe por qué te pasaste de verga, sabes por qué pasó eso, sabes por qué te pegué los tiros y lamentablemente falleció tu compañero, que tu compañero pues también iba atrás tuyo, pero tú eras el más prepotente que está vivo y tú lo sabes, puto, y te vas a acordar de mí, toda tu perra vida te vas a acordar de mí y jamás vas a volver a hacer eso, güey. Y todas las bolas municipales que son así, agarren el rollo a la verga porque no van a saber con quién se van a topar y para que vean el pinche gobierno, el estado, todos ahí, ahí fue en el festival del globo, no traten de decir que fue en otra parte porque ahí fue y aquí están los tatuajes, yo soy, yo soy, las fotos que andan rolando, yo soy, yo soy una persona de 24 años, un chamaco, me lo sé yo tres veces en su puta cara con ayuda de muchas personas que los rodea, al gobierno, entre ustedes, compañeros, o me va a dejar mentir el AMI, personal del AMI que me dejó ir ese día, ahí me detuvo en los corrales, los corrales de la ganadera me detuvo y me dejó ir por nada, no voy a mencionar nombres para no embarrar a nadie porque aquí ando gracias a él y no es justo que estén mencionando a la familia, está bien, no, no está bien lo que hice pero ellos tampoco no está bien lo que andaban haciendo ni lo que están haciendo ellos, se supone que ellos son el gobierno, que no están para, para el bien, lo que pasa que no se quieren embarrar, no se quieren, quieren limpear, quieren el presunto responsable y como no pueden se les va el chamaco a 24 años, no puede, guardia nacional, estatales, municipales, AMI, que falta, que me van a mandar el FBI o que verga, no, prefieren ir a agarrar a la familia y amenazarme, ahorita acabo de recibir la llamada de ustedes puto, y ahí tienen a mi madre y eso no es justo, tampoco es justo que haya atentado contra los policías, está bueno pero el problema es mío, así como fue de ellos, yo nunca atenté contra la familia de ellos, de ninguno de los dos agentes municipales esos y tú lo sabes puto, tú lo sabes, yo jamás atenté contra ninguna familiar de alguno de ellos, no tienen por qué meterse con mi familia, ni quitarlos, ni moverlos de ninguna parte, no se metan, no se metan con la familia, con mi familia, lo que le pase a mi familia, ustedes son responsables del gobierno, por qué, porque no pueden conmigo, anoche me le fui, me tiraron tres drones, en su puta cara, el reten, tres drones, búsquenme, el pedo es conmigo, el pedo es conmigo, para qué se andan metiendo con mi familia, ellos no hicieron nada, está mi madre, llorando, la tienen amenazada, marcándome, para qué, el pedo es conmigo, no sean culones, eso no se hace, y va a haber mucha gente que va a estar parte de ellos, yo sé, yo sé que estoy mal, yo sé que estuve mal, disculpa a toda la familia, a todos, no, pues no hay como llegue la lumbre, y me está llegando, si es cierto, pero, no sean culones, si lo que quieren es no embarrarse, están embarradísimos hasta la verga, también el gobierno, el estado, todo eso, ya estamos humeando, yo ya estoy, ¿para qué me quieren? ¿para ejecutarme? Tampoco creo que me van a detener, que me van a empapelar, pero se agüitan, se agüitan por unos municipales, dos, se desaparecen, el comandante del estatal, le agarraron a la familia, ya vieron con él, ah, no, pero pues, ustedes lo protegen, ustedes lo protegen, ¿por qué? porque los va a embarrar a ustedes también, no les conviene, no les conviene que agarrarlo, detenerlo, ¿por qué no van por la familia? hay mucho dinero que, yo sé que con dinero huele el perro con ustedes, pero no es así, con la familia no se están metiendo, aquí estoy yo y búsquenme y encuéntrenme, hátenme la verga para cómo me quieren, eso no se hace. En relación al video donde el homicida se confiesa y revela que supuestos policías lo dejaron libre, Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, señaló que las autoridades investigan la veracidad del mismo, y que ya se giró una orden de detención. Por su parte, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal del estado de Sonora, informó que la investigación sobre el asesinato va muy avanzada. Les puedo informar sobre ese asunto, desde el día que se tuvo conocimiento a los hechos se despegaron todas las capacidades de investigación en relación a ello, les puedo comentar que el día siguiente a la mañana se localizó el vehículo que fue utilizado para la huida, y también les puedo comentar que el asunto está totalmente esclarecido, jurídicamente está completamente esclarecido, el día siguiente por la noche tuvimos orden de aprehensión en contra del presunto responsable, en el cual las diversas autoridades ahorita están abocados a la búsqueda y localización de esta persona para obtener su captura. Es lo que les puedo comentar en relación a ello. Ahora sí, bien, en cuanto a lo que es el video, obviamente por con un simple hecho de conocimiento de él mismo, se dio vista a la visitaduría de la Fisquería General de Presidencia del Estado para que inicie las indagatorias correspondientes, para corroborar la veracidad de lo que se está señalando. Lo que les puedo comentar, obviamente derivado del propio homicidio del elemento de la policía municipal y del otro que fue lesionado, lo que les puedo comentar, hemos recabado obviamente una serie de videos de lo que aconteció ahí en ese lugar. Entonces, con toda claridad, tenemos la presión, más allá de algún señalamiento, tenemos toda claridad, que podemos acreditar quiénes son los que llegaron al lugar de los hechos, ¿no? Este, en los tiempos que se señalan. Ahí se puede dilucidar cualquier tipo de situación. ¿Tres áreas, había algún elemento de la niña trabajando en esa noche? No puedo profundizar en ese tema, en el momento no, ¿no? Obviamente un código rojo, ¿sí? Sin embargo, obviamente en el código rojo llegaron una serie de autoridades, y eso ahorita lo que estamos ya, ya tenemos claro en el video, en los videos, perdón, quiénes son los que llegaron, de qué corporaciones, inclusive otras autoridades con vehículos de civil, ¿no? Similares a las otras corporaciones, ¿no? No puedo ampliar más, ahí sí les ruego que me disculpen, pero el asunto está muy claro. Él también señala de que su familia está siendo presionada. ¿Qué puede decir con eso? Pues, la verdad es que, obviamente, las indagatorias son muy amplias, obviamente se entrevistan vecinos, se entrevistan familiares, pero obviamente nuestras entrevistas son apegadas al derecho, han dado caso si algún familiar o algún testigo decide concedernos una entrevista, la firma, de tal manera que quiera ir a darse completamente desfecho con lo que está advirtiendo. ¿Se han realizado catástrofe? ¿En qué caso? En este caso no hemos realizado catástrofe. Él señala también que, a pesar de que autoridades municipales habían dicho que no es en el área del Festival del Globo, sí fue ahí el problema que surgió, e incluso que autoridades lo ayudaron a salir del área del Expogan. Sí, en esa parte lo que tenemos claridad es donde condicionan los hechos, ¿no? Obviamente hay una escena, ¿sí? La cual está dentro del polígono que es utilizado por la propia Expogan. Además, como sabemos, es muy amplio este lugar, ¿no? Cuando se llevó a cabo el evento de la fe de los globos, está circulito a una parte de este terreno y los saneamientos que están en la parte posterior, que es donde se llevó a cabo este hecho fundamental. También señala que es una llamada por parte de la fiscalía, ¿es verdad eso? No, 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 que tengan conocimiento, no, si tuviéramos un teléfono, créanme que ya fuera otra situación. Como es de su conocimiento, el fin de semana en las instalaciones de la Expogan, en esta ciudad de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal detuvieron un vehículo respecto de los cuales había unos sujetos ahí, los iban a revisar y uno de ellos disparó en contra de uno de estos elementos y perdió la vida, y otro también fue objeto de la agresión y que se encuentra herido. El asunto va muy avanzado por la propia naturaleza de investigación, en este momento yo no podría darles datos, pero prácticamente lo tenemos esclarecido y estamos en la búsqueda y localización para su captura del propio responsable de este proyectorio asesinato. ¿Perdón, no lo escuché? Bueno, quien disparó fue un sujeto, pero venían varios sujetos a bordo del vehículo, por lo tanto en esta etapa de la investigación estamos actuando para la captura de quien directamente hay señalamiento de que fue quien accionó el arma de fuego en contra de los elementos de la Policía Municipal. Sería lo que les comentaría al respecto. ¿Pero fue el intento de activar el clube o no fue el intento de activar el clube? A ver, les estoy comentando el momento en que subieron los hechos, fueron en instalaciones de la Expogan, que no tienen que ver con el evento al que usted hace alusión, aun y cuando contemporáneamente por las horas hayan coincidido. Son dos circunstancias diversas, ya que estos hechos fueron, como ya señalé, en las instalaciones de los estacionamientos que se encuentran en las afueras, cerca de la carretera que va, entiendo, a Zahuaripa. ¡Gracias!